Tenemos a nivel nacional una situación compleja con la ola de violencia que se vive. Guanajuato no es la excepción, sin embargo estamos tomando acciones concretas. Afortunadamente empezamos ya a ver una ligera, ligera disminución en los homicidios, que es un compromiso que tenemos. Por eso nuevamente felicidades. Nosotros estaremos haciendo también la parte que nos toca, por supuesto. Repito, ya vamos bajando los índices de homicidio, no echamos las campanas al vuelo, pero tiene que ser ya una constante. Guanajuato no se merece una etiqueta de un estado inseguro cuando es un gran estado.